Esa es la famosa canción que Gloria Trevi le regaló a Anaí y le hizo ganar un dineral. Tanto la cantante Anaí como su colega Gloria Trevi viven actualmente uno de sus mejores momentos en sus carreras musicales. Lo que muy pocos saben es que ambas artistas conservan una excelente amistad, luego de que la Regio Montana le regalara una de sus canciones que le hizo ganar una millonada al integrante de RBD. Me hipnotizas, compuesta por Gloria Trevi, es el exitoso segundo sencillo del álbum Mi Delirio, de Anaí lanzado en el 2010. Con su estreno en radio en febrero y su venta digital en marzo, la canción brilló en las listas mexicanas, tocando el puesto 11 en Monitor Latino y el 23 en el Top 100 de México. Destacó en los 40 principales México y fue aclamada como una de las piezas más destacadas del año. Y es que Anaí y Gloria Trevi tiene una amistad de esas que todo el mundo conoce, bien sólida y llena de momentos compartidos. Se la pasan apoyándose mutuamente desde tiempos inmemorables, como cuando RBD le puso música a la boda de Trevi, o esa vez que Trevi no se perdió el concierto de ellos en Los Ángeles. Son como esas amigas inseparables que siempre están una para la otra. La historia de su amistad se remonta a la infancia, cuando Trevi le dio a Anaí la canción Me hipnotizas, para su vuelta como solista en 2009. Pero antes de eso, en 1996, se cruzaron en un programa de Trevi, donde Anaí cantó su hit y Trevi la elogió un montón. Desde ese momento, era claro que su amistad sólo iba a crecer y fortalecerse con los años. Corría en 1996 cuando Anaí se presentó en el programa de Trevi y cantó Corazón de Bombón. Gloria le presentó como una estrella en ascenso, destacando su crecimiento. Aquella fue una de las primeras veces que se notó la buena onda entre ellas. Y la gente empezó a darse cuenta de que ahí nacía una amistad para la historia. Diez años más tarde, se unieron profesionalmente cuando Trevi escribió Me hipnotizas. La canción se convirtió en un éxito rotundo. En un recital de RBD en Brasil, el público no paraba de cantarla, demostrando que la colaboración entre ellas había dejado una marca imborrable en los corazones de los seguidores. En un arranque de emoción, Anaí no dudó en compartir un video de la multitud cantando Me hipnotizas, marcando a Gloria en la publicación. Este momento grato sucedió años después de que Trevi le entregara la canción y le eligiera como dama de honor para su boda. Anaí estuvo ahí, compartiendo ese día tan importante junto a su amiga. Anaí reveló en una entrevista lo mucho que significó para ella ser parte de la boda de Trevi, llevando el ramo a la virgen. Se sentía súper agradecida y emocionada por ese gesto de amistad. Entre tantas posibles candidatas, Gloria la había escogido a ella. Y eso era algo que Anaí valoraba con todo su corazón. Anaí solía hacer chices sobre su desinterés en el matrimonio, contando que siempre que iba a una boda se escondía cuando era el momento de atrapar el ramo. A sus 26 años le importaba más vivir aventuras, viajar y cantar en diferentes lugares del mundo que sentar cabeza. Era una forma de decir que aún tenía muchas experiencias que vivir. Cada vez que se encuentran, Anaí y Gloria aprovechan para subir fotos y videos a sus redes, mostrando el cariño que se tienen. Como ese video de abril donde se ven súper cariñosas, demostrando la fuerza de su amistad. Y no olvidemos aquel encuentro donde cantaron juntas me hipnotizas, aunque Gloria parecía haber olvidado parte de la canción, mientras Anaí seguía sin fallar ni una palabra. ¿Y ustedes qué piensan? Los ven comentarios. Y esto fue Turbo Paparazzi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!